¡Arriba Salvador! Esta cumbia es la que manda en mi país Es el limo sabrosón del salvador Esta cumbia es la que manda en mi país Es el limo sabrosón del salvador Cumbia, sabrosa cumbia Por ti yo bailo Hasta amanecer Cumbia de mis amores Mueve mi cuerpo Hasta anochecer DJ Iglesias Entertainment Looney Tunes Sigue escuchándome que te voy a pegar bien duro contra la pared Nuestro amor se acabó Por mi busca contrón B Contrón que te vuelva loca, loca, loca vete Oye sinceramente la relación se cancela Te digo vela, sabiendo como soy me gritas y me celas A esa vaina no lo tiro más canela Yo sigo en el party gastando la suela No sé la novela, esta es la puerta que no vuela Y yo controlo la manivela Oye esto hace dieta Porque es modelo Y yo sigo aquí comiendo rojo con la pistola Oye yo es un año sin día Tiene puro jangueo Y yo no la veo Solo ron y jureo Y sin cuestión de perreo Perreo Dane un paseo Hoy es noche de dieta Chula siente a mi deseo Donnie Tunes La verdadera esencia Los presidentes Ay Ludie Tunes The Big Boss Daddy El protagonista de este capítulo Tiny Dane un paseo Put me up Put me down Put my feet back on the ground Put me up Take my heart and make me happy Put me up Put me down Put my feet back on the ground Put me up Take my heart and make me happy Here we go Get smooth to the groove Watching lovely ladies As are smooth as they move Cause that's what they say But I can't prove So turn it up again And once we move to the groove As we get close You whisper Coco I hold you in my arms And you say Jumbo Scream and shout Turn and say Colombo Now I gotta go So Coco Put me up Put me down Put my feet back on the ground Put me up Take my heart and make me happy Put me up Put me down Put my feet back on the ground Put me up Put my feet back on the ground Yeah, yeah, yeah Put me down Put me down Put me down Put me down Yeah, yeah, yeah 1900 Música 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 Gracias.